Y estamos de vuelta en una nueva edición de Hex Juega Valiangers Más empoderados que nunca, estamos con Terry Estamos terrible, Fibia Que nos va a llevar a la guerra, weón Terrible tanque Tenemos una nueva arma de batalla Eso Terry, métete por ahí Y vamos, weón, con todo Yo soy bueno para esta huella, mira, cabro Espérense, cabro Espérense, cabro Ya, vamos, nomás Ustedes pueden pasar por ahí Ya, dónde viene el avión, dónde viene el avioncito Bueno, cabro, lo siento, no lo puede matar No, pero tenéis que cubrirlo Ahora tengo que cubrir a mis compadres Estoy jugando en este momento yo, HBruna Lo siento Que eso, cubran Sinovac de ese avión Esta es la nueva arma de batalla de Francia Siendo utilizada por un americano Cerdo americano Ya, esto Ahí apunta, apunta Mira, acá lo vamos a matar Acá va a matar a este weón Murió Era mi primer día Oh, qué lindo, weón, mira Dios está con nosotros Cabro, somos vos que saben nadar Muere, desgraciado Deberían salir los giles así saltando, girando Sería va acá Sería va, sería va O que por lo menos salieran con un paracaídas Eh Lo destruye esto, cabro Tranquilo, tranquilidad, tranquilidad Acá, acá Tío Terry Tío Terry se encarga Mira, las nubes son como pasto Hay pasto en el cielo Y si lo miráis al revés Igual sirve Ahí cago a ese weón ¿Qué me crees? El sonido de las películas Falta que suene a ese weón Que siempre suena a las películas En todas las películas hay un weón que cae Y tiene un sonido como Cachón Ooooo Puta, me cagaron en el juguete nuevo Puta, me encantaría irme por la aventura por acá Pero No Pero no Tengo que ir a resolver puzzles por la chucha Oh Ah, pensé que me iba a matar igual ¿Qué haces con shit, man? Oye, quiero apagar la mecha antes de que explote, mo Jajaja Ah Avísame, mo Pensé que estaba bien ahí O sea, pensé que Yo me estaba salvando A mí me interesa a mi weón A mi weón Jajaja Jajaja Qué buena Ese es Terry Eso Y agarramos una bombita por acá Estas se activan sola Me tengo que andar weando Voy a buscar otra Está caer encima Va a caer en la cabeza Qué tenemos por aquí Me va a servir solamente para empujarla Me encantaría abrirla Pero no me va a servir para eso Tiene medipacks Y... Uka, uka Lo siento, compadre, pero Llegó tu hora Tiene cualquier rango Llegó tu hora Pero, pero, pero Y la máquina como que se quedó La máquina estaba como No, no Si Si Nosotros siempre llevamos una por si acaso Pero donde hay que ocuparla Hay otra weá Hay como mil Pero siempre hay que prevenir Prevenir antes que lamentar Así que Llegó Terry De nuevo Destruí todo Terry No más Y de mí va a faltar uno En manos de un Gringo Yo destruyo todo No más Y de mí va a faltar uno Hemos perdido algunos Cuántos Hemos perdido algunos soldados Pero no importa Con que no sea Emil Ni sea T Ni sea Carl Ni Ana Ni Ana Ni la perra No se me adelantan Cabro No seme adelantan Cabro No seme adelantan ¡Ooohhh! ¡Contor! Es como Advance Wars ¡Ohh! A tiene río ¡Te voy a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pileamos con Vito! ¿O no? ¡Ah no! ¡Oh! ¡Oh Terry! ¡Yo me te partí! Y ahora que peleen más o menos! ¡Si mira Terry! ¡Mira! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡X! ¡X! ¡Wow! ¡Slow motion! ¡No! ¡No! ¡Que… que andan los frames! ¡Se cagando en este momento! ¡Aaah! ¡Ay, a Terry! ¡Terry! 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 ¡Fatality! ¡Oh, mira qué bien! ¡Oh, yeah! ¡Tenía que ser Terry, güey! ¡Tenía que ser Terry! ¡Terry! ¡Freni, güey! ¡Te amo, Mr. T! ¡Finn se lo pidió, güey! ¡Oh, la raja, güey! ¿Y no lo mataron? ¡Nah, por puro que no querían mostrar que lo mataron, güey! ¡Ay, Terry! ¡Terry, te amo, güey! ¡Terry, hazme un hijo! Cuando tenga un hijo, le voy a poner Chile. Chile, Terry y Maso Johnson. Emil está postrado en la cama, pues. Emil está, puta... bien... con pena, porque Emil piensa que murió Carl. Sí, pues... todos piensan que murió Carl. A los que llegan ahora piensan que murió Carl porque Carl la hizo de vivo y cambió su cadena por la de un cadáver. Claro, se hizo pasar por muerte. ¡Saint-Michel! Sí, 39 kilómetros. Ya, esta es la misión más larga del juego. Hay que caminar 39 kilómetros. Sin ningún obstáculo. Oye, Jerry, es muy divertido pasar en bicicleta por aquí. ¡Sí, es cierto! ¡Puta, güey! ¡Puta, güey! ¿Mis padres cómo están, güey? ¿Mi esposa, mi hijo está súper mal? Y la güey... Todavía no entienden. ¡Va a ser mi destino! ¡Ya está esa cabra, chica! ¿Se lo están comiendo un perro? ¿Se la quieren comer los lobos? ¡Métete por ahí! ¡Puta, perro, güey! No me voy a acercar, güey, si me van a morder. ¡Pégale! No. Tengo que ir a buscar algo para rescatar a esa niña. ¡Ey, Johnny! ¡Me habían olvidado algo! ¿Te sigue gustando andar en bicicleta? ¡Sí, nuestro amigo nuevo! Disculpe, señora. Usted... No encontró a mi hija. Yo la voy a rescatar por usted, señora. ¡Ah, tenéis que tirarle el palo a la niña para que se caiga en el árbol! ¡Y se la coman! ¡Ya me lo sigo al perro, güey! ¡A ver, se fue el perro! ¡Ah, no, he olvidado! ¡En la cama se le dije, güey! ¡Se lo fue! ¡En la cama! ¡Ay, güey! ¿Cuántos tímpanos rompe vos con eso? ¡Ah! ¡Era la vieja, pues! ¡Era la vieja! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Tiene el palo en la mano! ¡Tiene el palo en la mano! ¿Se la tiró a la vieja? ¡No! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Que como me decís ir a la vieja! ¡Apera, analicemos bien en la escena del crimen! Debe haber... ¡Ya, tiene que hacerlo a los perros, pero para allá! Para que lo vayan a buscar, el primer que son perros de dientes. ¡Se la tiró a la niña ya! ¡Viste! ¡Ahí está! ¡Ven para acá, cabrera, chica! ¡Ven para acá, cabrera, chica! ¡Esta perro me dio miedo! ¡Puta! ¡Hueona, pero ven! ¡No me quedís solo! ¡No me quedís solo, maraca! Se supone que yo te salvé. Bueno, sigamos andando, chicas. Diseño reutilizado en todo el juego. ¡Oh! ¡La puta madre! La pequeña Ana ayudó a Kahn porque la había salvado de los perros. ¡Los perros tienen que ir a tu casa! ¡Los perros de la chicha! ¿Por qué se tienen que ir para su casa? ¡Porque me cagan el kubicama! ¡Chucha! ¡Escóndete! 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 ¿Qué pasa? Pero yo no tengo nada. ¿Quieres andar en bicicleta? Disculpe, tiene un bombín. Se me acaba de pinchar la rueda y queremos andar con Johnny. Pero es muy difícil hacerlo. No, ches, no tengo bombín. ¿Por qué me preguntan de nuevo? ¿Por qué hay tantos ciclistas? ¿Por qué soy morena? ¿Por qué soy morena? ¡No voy a Wing Waker! ¡Capítulo 1, Wing Waker! ¡Vayan a verlo! ¡Capítulo 1, que Wing Waker es el... ¡No, no, no! ¡Coche! ¡Los pillamos! Soy un fantasma de pan. ¿Y en qué momento agarro Epona? ¡Ya pues Epona! ¡No, déjame! ¡Ah, ya! Hacen de pasar por él. Soy... ¡Eh, eh! Ah, solamente Epona es así. ¡Ay, compadre! ¿Qué pasa con el pillado? ¡Wiii! ¡Yupi! ¡Me gusta esto, Jerry! Es Jerry y el otro se... No. Uno se llama Luis y el otro se llama Jerry. Es que salto y hambriento. Carl, sabía que nunca llegarías en Mitchell. Ya, si son nueve kilómetros, no va a jugar. ¡Ya caminé en La Habana! El destino... Aún reservado a otras... No, que quieran... ¡Anímenle el rescate! ¡Anímenle el rescate, por favor! No sean pajelos. ¡Anímenle el rescate! Oye, Carl, una pregunta. No te puedo hacer. ¿Por qué andas con pijama? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lo voy a echarle esto! ¡Puta! ¡Ya otra side quest, wean! ¡Se les pinchó la rueda! ¡A por el croco! ¡A por el restogen! ¿Alguien ha visto a mi papá? ¡Papá! ¡Where are you? Ya, solamente hueones quedan dando azul. ¡Estoy como en los Sims! ¡Ay, ay! Cambiándose de ropa a Simulator 2014. ¡Ana! ¡Ya! ¡Está impintado! ¿Qué encontraste? ¡Un gorro! ¡Potés como usarlo! ¡Puta! ¡La wea es pura! ¡No, no! ¡Era un gorro! ¡Un monedero! ¡A ver! ¿Qué va a ser lo ven? ¡Gorra de ejemplame francés! ¡Verdad! ¡Podría utilizarla! ¡Pero solamente es como... No, solamente hueones vestidos... ¡Ah! ¡Tú jugaste el comando! ¿No es cierto? Sí. ¡Había un loco que se llamaba Espía que podía ir cambiando el traje y... ¡Eh! ¡Vámonos! ...y engañaron a los demás. ¿Sí? Sí. ¡Asimismo estaban colgados los trajes! ¡Verdad! ¡Un guiño a ese juego! ¿Sí? ¿En serio? Sí. Podríamos jugar un... Podríamos jugar un... ¿Un comando? Un comando. Las misiones eran entretenidas, los personajes eran chistosos. ¡No se vengan para qué! ¡Déjame lo vi! ¡Eso es fácil! ¡Jaja! ¡Torstecho jefe! ¡Muy bien! ¡Ahora vi! ¡No! ¡Mejor no! ¡Jaja! 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 ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido, perrito? ¿Qué? ¡Oh, ya entendí, ya entendí! Entro, entro, entro Sube Ah, y ahí están las ropas Subo Ya, espera, espera ¡Ah, puta! Se dio vuelta justo cuando no tenía que darse vuelta Mal juego, mal juego Ya Ya, si ya sabes que están ahí Calmao, calmao, calmao Ahora, métete detrás del nivel Salva el día Eh, yo lo que tú no meto, yo tenía ahí ¡Uy, puta, la hora! ¿Cómo pido, weón? Y ahora sí Es como, llamo, weón, para de charles Y te digo, chavo, como diez veces ya Y, puta, déjame hacerle cariño al perro Íbamos como viendo un poco a weón recién Y dijimos, vamos, ya grabemos otro Porque íbamos bien Y ahora sí Que raro, hay más libros ahora No importa No importa Ya, perro Firulize Ah, buena, buena Eso, corre, corre ¡Ve pa' acá, la weón! El perro se le dio a nuestra salchicha Ah, qué lindo se ve, Carl Carl Blue Es guapo Carl Weón, ve ahora No Homo El rubio de ojos azules No Homo No Homo No Jamón No Jamón Eh, cabro Nos movimos al espacio de Star Wars Si quieres comer una salchicha Bueno, si te pones nada que acabo de hambre ¿Por qué no se romó un jamón? No, es que ya comió Una salchichita Allá abajo había algo Ah, sí, no podía ir pasar Sí que no tenía ahí ese traje Ahora déjame pasar, cabro Quiero ir a mi papi Ah, no, era una carta nomás Deux Farx Frank Era para eso nomás Ah, la puerta La puerta fantasma Ya, ya, sí sé Son mala onda los weones Acá no podemos entrar, por O sea, mire, solamente Bueno, el traje azul Pero azul plomo Ya pasa, con padre Ahí se permiten los dos No, acá se permite eso Pero ahí están los weones guardando Así que, por favor, cabros No sé a quién le coger Después va a ver si es weones pelota Que hoy la guarda bien Mira, le ponen esa pedama A nivel del cambio de ropa A nivel del cambio de ropa Compagialos los de Yuli Soft Yuli Soft Yuli Soft Yuli Soft tiene como nombre de detergente Compra el nuevo Yuli Soft Quita todas las manchas Yuli Soft Ropa negra Yuli Soft Color Ropa color Yuli Soft Cambia de ropa Que en pelota Ahí, acá el perrito tiene aquí No, pero acá nosotros no tenemos el traje azul Ah, ¿querés copete? Te traigo el copete, pues compadre Ah, este juego está lleno de borrachos weón Como en la vida real Es realista este juego Que si en el celda lo mismo Cambiarte del traje rojo al traje verde Pero lo hacía ahí en un segundo Tenía que meterse al enter Y tal De repente te equivocaba Y ponía ahí guardar Y bla 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 Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Sobre la roca del rojo Pero, ay no es un traje azul Puta, lo hueón es exquisito El traje celeste weón Te explica, pues, hueón Me dijiste traje azul, pues Este no... Ya, ya Debe estar chas así como ya, pues hueón Si, bueno Si no es fácil la wea No es fácil cambiarse de ropa, weón ¿Habrá otro traje ahí arriba Para poder traerlo? Sí pues, pero necesitaba el copete No me queda donde esos hueones me vas cayendo donde son buenas, ahi esta el vino viste ahi esta el copete o el copetito quien nos pide el copete? los que estan ahi adentro? Pidate Ana, tengo que ir a buscar los copetes Buenas cabros, me llevo uno a la casa, mi salud a la Juana hola Ana chucha el perro tiene que tirarlo para arriba hola cabros como estan? viene de vuelta porque ya me lo tome esta bueno, ah chucha me lo rompe va a ser el perro mira cabros, sus copetes son re buenos para... para lanzarlo trae percha, eso no me van a wear para acá no me van a wear porque ando detrás de azul estos weares que son buenos para wear si te wearon por el copete este compadre no me va a wear por el copete porque soy azul y ahora para donde es? para allá? no, para adentro era para adentro, ahi estan los que quieren el copete y ahora me tengo que ir a cambiar de ropa ¿cierto? si puta para eso es el juego del simspo ween si alguien le entretiene esto lo bueno es que echaron esta parte es pajera asi que hagamos que la ropa venga super rapida ween si ya cabros le traje el copete al johnny arriba, arriba johnny johnny lo conozco cucho macho buena, buena, ahí tiene el copete a este compadre me va a dar el traje azul ya, ya, trae la weas vos perros trae la weas vos firulais ahhh se va a tener que cambiar de traje firulais que no bota la wea rola de algo por ahí hay una ventana lo va a tirar para abajo al one ah no? si una mina, una minuita, una minuki para la noche la postal la postal de francia y la cambiaste vale, por la robita anda, como anda en sus días este one esta verdad que gana roba esta no va a hinchado no te puedes pasar, camita la roba esta manchado y ahora, a donde vais? ah chucha, me había pasado la rueda esta ahi mismo ahhh, era guapa ahhh, ay, ay, ay ahhh, misiones ahhh ahhh tu estas congeniando con los personajes yo con carl no tanto pero con emil y con con terry si algo le pasa es otra weon chupenla niức jale ahi no, vamos a tener que arrancar oh, que onda se tiró nada oh, que va antigua para lanzar de miedo voy a traer a la edad de nivel yaaa escucha pero me ha de disparar se la mandemos no? si, va a flotar si ya buena 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 uuuh esta mas super sonido vas a sacar la música de la abeja la muchacha no? si uuuh me queda una vida quien vendra ahi? ahi cago el otro falta este ahi esta puta que aca viene el grande wean que raro yo no creo que realmente haya existido una una maquina que fuera como esta ah si? si si, tu crees? uno tiraba misiles asi como si fuera un piano de un órgano aaaah oooh es este ana no? la rueda? noo como mutilada puta de nuevo la música clasica ahora ah chucha le tiré 2 Con el A, tira ahí, con el A, tira ahí Mira, mira, Carlos Mira, cuidado, cuidado No, realmente tienes que estar al lado Ahí está, hasta la derecha, hasta la derecha Ya, ahora te voy a abrir, ahora te voy a tirar A mi mejor tirar de todo Cuidado con la pala No, esa parte es difícil Cuidado con la pala Cuidado con la pala Cuidado con la pala Aguantan bien doble Al medio, al medio Tirar una bomba Cuidado con la pala Se está poniendo acuático Que va acá la música No te ha llegado ninguna, está bien visto Ya está, compadre Cuidado con la pala Cuidado con la pala Cuidado con la pala No, no, cuidado con la pala No El baile de los carros Se pone más difícil con el fondo Con el mapa Se lo tiró hasta el toque Buena, buena Cuidado con el mapa Cuidado con la pala Me diste la puerta En un lugar Cuidado con la pala ¡Ah! Y ahora, ¿este es como el nuevo enemigo? Porque Bondorf ya cagó, p lo Sí, pero este se enojó porque le quitaste la ropa nomás Igual, es peor que Bondorf porque le pudo que quité la ropa al culiano ¡Oh! 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 ¡Mierda, hombre! ¡Mierda! ¡Cheekpoint! ¡Sí! ¡Porque empezó el tiro con los parriles! ¡Es difícil los barriles un poco! Como tal ¡Dimensionado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya me toca! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Va a llegar la paloma y lo va a cagar! ¡Jajajaja! ¡Tiene el paloma tuyo! ¡Una paloma cagando! ¡A todos lados! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ahí es cuando! ¡Ahí cuando! ¡Ahí cuando! ¡Ahí cuando! ¡Ahí cuando! ¡Esos momentos! ¡San Michel! ¡Un kilómetro! ¡Dibújenle mejor el fondo! ¡Alto! ¡San Miguel por fin! ¡Las dos dimos por este juego! ¡Alto! Capítulo 4 ¡Se encontraron todos! ¡Rebelión! ¡Oh! ¡Fuera duró poco! ¡Oh! ¡Estaban los buenos ahí esperando! ¡Qué buena imagen! ¡Qué buena! ¡Qué buen cómic! ¡Oh! ¡Interrogación! ¡Enviaron a Carl a luchar de nuevo! ¡Puta el Carl! ¡Nunca lo bajan tranquilo! ¡Destinaron a la enfermería a cuidar de los soldados! ¡Y a la cocina! ¡Ahí va a aparecer el compadre! ¡Una oportunidad que Carl no iba a dejar escapar! ¡Ah! ¡Ya hay! ¡Ocupación de San Miguel! ¡San Miguel ya! ¡Chicos! ¡Vamos a dejar hasta acá! ¿Qué te pareció el juego que ha estado en el momento? ¡Bien! ¡Puta bueno! ¿Qué le voy a decir que está malo? ¡Yo estoy cansado de ir a la guerra! ¡Ya quiero que se acabe la guerra! ¡No me importa que se mueran todos! ¡Puro dolor, dolor y pena! ¡Dolor, dolor y pena nada más! ¡Y ya! ¡Vamos a seguir entonces! ¡Vamos a seguir en la próxima edición de Valiant Hearts jugando! Yo creo que ya quedan como dos episodios más y terminados, ¿no? ¡Ojalá! ¡Firulais toma el papel por mí! ¡Por favor, perrito! ¡Firulais! ¡Ya, chicos! ¡Eso es todo! ¡Mirad, como que le dieron un besito! ¡Ay, un besito al alemán! ¡Ay, divino! ¡Me gusta tu bigote! ¡Ya, eso es todo por hoy! ¡Nos vemos mañana o el pasado, no sé! ¡Mañana Wind Waker! ¡Chao! ¡A todos! ¡Mañana Wind Waker!